Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos los que nos están mirando. Y bueno, gracias por invitarme al día después, nada más importante que el día después. Por supuesto. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el análisis que hacen desde el Frente? ¿Cómo ven este gran caudal de votos para Javier Milley? ¿Y cómo analizan o cuáles son las estrategias que se pueden llegar a plantear de acá a octubre? Bueno, en lo personal, yo soy una persona que soy muy autocrítica, digamos, y considero que nosotros dentro del espacio donde cada uno está, y más aquí, digamos, en la provincia, donde en la provincia el espacio más votado fue Unidos por la Patria, Sergio Massa estuvo muy acompañado, digamos, por las diferentes localidades, excepto, bueno, la zona de lo que fue Charata y la zona metropolitana, digamos, Gran Resistencia, pero después mantuvimos los votos de los compañeros y compañeras y hay que seguir manteniéndolos hasta octubre e invitar, digamos, a todos aquellos que no lo han hecho, pero sí soy muy autocrítica en decir que para mí no hay que centrarse en el personaje de Milley, sino hay que centrarse en lo que cada uno hace, en lo que cada uno no hace, y también en esto de ver qué estamos ofreciendo y qué realidad estamos viendo de cara a la Argentina que tenemos hoy. Entonces, sí, en esta sorpresa para todo y para todas de las urnas, porque las urnas hablan y te cantan justamente lo que está pasando, lo mejor que uno puede plantear es una autocrítica y decir, bueno, nosotros como espacio tenemos que salir, tenemos que seguir en el día después, un ratito de catarsis y después arremangarse, dejar de hablar solamente con los compañeros y compañeras y no comenzar a hablar con todos, con aquellos que no se sienten parte, que no se sienten incluidos. El índice en Chaco sigue siendo muy bajo, ayer ha votado el 62% del padrón, era lo mismo que se votó en junio, que fue un fin de semana largo, fue el día del padre, ayer volvemos a tener ese mismo índice, entonces hay ciudadanos que siguen sin ir a votar, ¿entendés? Hay ciudadanos que siguen votando en blanco, entonces me parece que ahí es donde está el sector que nosotros tenemos que ir a buscar y contarle el modelo de país que proponemos con Sergio Massa como conductor. Se decía que era una elección de tercios, por la gran cantidad de la división de los votos, pero hay una distancia de tres puntos, entre en este caso Unión por la Patria y Javier Milei. ¿Hacia dónde deben ir apuntadas las políticas? ¿Cómo cree que se va a apuntar o se va a trabajar en la campaña? Y mirá, acá en realidad es muy concreto y son dos propuestas polarizadas, ¿no es cierto? O sea, ¿a mí qué me da miedo? A mí me da miedo que la persona individuo más votada sea alguien que diga que se van a poder vender los órganos en una plataforma virtual, digamos. Entonces, si esa persona es la persona que ayer tuvo el número más grande en toda la Argentina, realmente a mí me da miedo y me da tristeza por lo que nos depara y por lo que la gente elige. Si después es un voto de bronca y es un voto de escarmiento, es otra cosa. Porque si es un voto de bronca y de escarmiento, quiere decir que nosotros debemos hacernos cargo de lo que la gente nos está diciendo, que ojalá, pienso yo, que en cada provincia los cabezones lo puedan hacer. Porque yo sostengo que en este paso nuestro conductor, Sergio Massa, también la jugó solo. O sea, que los puntos que nosotros tuvimos son puntos que ganó la boleta celeste y blanca, que ganó él por lo que viene haciendo y construyendo. Y lo que planteábamos hoy, a ver, ¿por qué Messi puede ser el mejor jugador del mundo y por qué Messi puede hacer los goles que hace? Porque tiene 10 personas que forman parte de su equipo y que lo están acompañando en la misma jugada para que él pueda ser el goleador del equipo. Entonces eso también tenemos que ser media culpa y decir, a ver, ¿quién acompañó y quién realmente ni siquiera pasó la pelota? ¿Quién acompañó y quién se quedó en el banco de suplente? Comenzar a hablar de lo que hay que hablar y comenzar a replantear y a sumar a todos y a todas. Acá, realmente me parece que en cuanto a las elecciones es una elección bipolar. Realmente es un modelo de país enfrentado con el otro. O sea, yo que voten a una persona que diga en el siglo XXI que la homosexualidad es una enfermedad, me parece terrible. Que voten a una persona que diga en el siglo XXI que hay que sacar la ESI. La ESI te puede gustar o no gustar, pero realmente en las escuelas públicas uno le enseña a las infancias que no le pueden tocar sus partes íntimas porque son de ellas y hay muchas infancias que no tienen la posibilidad de tener ese aprendizaje en la casa. Entonces una persona que te comienza a quitar derechos, yo vacuno a mis hijas en la salita que está a la vuelta de mi casa y no pago un peso. Yo soy abogada porque estudié en la UNE y no pagué un peso más que una fotocopia y el alquiler de mi departamento. Entonces realmente hay que comenzar a hablar bien de un modelo de país que queremos independientemente lo que nos falta. Y creo que en esta fórmula y en este espacio de Unidos por la Patria Sergio era la persona más adecuada para poner orden, que es lo que pide la gente para planificar un modelo de país distinto, un modelo de país de control y un modelo de país realmente con perspectiva de desarrollo y de trabajo que también es lo que la gente pide. Entonces yo creo que la gobernanza solamente para un sector social es lo que la gente también pide que se cambie. Entonces yo creo que Sergio viene también desde otro lado, desde otra vertiente que es un tipo que viene de las intendencias del municipio de Tigre, que es una persona que viene del sector privado porque antes la laburaba desde ahí. Entonces eso me parece que hay que rescatar en su persona y lo que sí creo que tiene que tener el acompañamiento de todos los que formamos Unidos por la Patria y que en este paso yo creo que no lo hubo. A seguir va la otra pregunta. ¿Cree que hay que volver a juntarse, a plantearse los objetivos desde dentro del partido, dentro del frente? Porque usted sintió que hay gobernadores o hay distintos lugares que no estuvieron trabajando, entonces. Sí, yo creo que más que nada los objetivos están bien planteados. Él junto con todas las partes y las coaliciones que acompañan en nuestra fórmula se plantea objetivos y un modelo de país muy marcado y muy profundizado. Creo que solo falta patear más la calle, charlar con aquellos vecinos y vecinas que no están y no se sienten parte de la política, porque muchas veces a nosotros ¿qué nos pasa? Vivimos en un microclima y creemos que todos saben las ideas, que todos saben las cosas. Y no, la verdad que hay que salir, hay que informar, hay que buscar esta persona que no votó, hay que buscar esta persona que votó en blanco, mostrarle los dos modelos de país que se están ofreciendo. Y yo la verdad que recién charlaba con un amigo, un compañero de corrientes y él me decía algo muy, muy importante. Dice que cuando uno adquiere derechos y más que nada los jóvenes que ya vienen con una mochila de derechos hasta el momento, desde el momento de nacer, que realmente eso es maravilloso, cuando uno adquiere derechos pasa como la relación con los abuelos. Cuando vos tenés un abuelo, un abuelo te llama y te invita a tomar un matecito y vos no podés ir porque estás ocupado, porque estás trabajando, porque realmente te estás ocupando de lo urgente para apagar el incendio y no de lo importante. Y cuando el abuelo fallece, a vos te dan ganas de tomar ese matecito y te vas a buscar el matecito y el matecito ya no está más. Y podés tomar matecito con un montón de gente pero no es el mismo matecito. ¿Y qué es lo que pasa? Con los derechos pasa exactamente igual. Cuando los tenemos, nos parece que es natural y no los valoramos. Entonces irme a vacunar gratuitamente es natural, irme a un secundario sin pagar nada es natural, irme a trabajar y poner un emprendimiento y recibir una ayuda del Estado es natural. Que a mí me paguen por poder estudiar, para tener para mi colectivo, para mis apuntes, el progresar es natural. Y cuando todo eso no esté, ahí yo creo que lo vamos a extrañar y lo vamos a necesitar. ¿Piensas que las elecciones, el trabajo del frente oficialista aquí debe estar apuntado hacia el balotage? Porque los números que se manejaron al final del domingo, al principio de esta mañana, dan cuenta de tercios nuevamente, le voy a decir. Y si sacamos un cálculo de los votos en blanco y un porcentaje entre el 10 y el 12% que no fue a votar, ninguno de los candidatos llegaría al 45%. Sí, yo creo que vamos derecho a un balotage y quiero pedir perdón a todos los vecinos y vecinas porque vamos a votar casi con un pan dulce. O sea, nosotros más que nada en Chaco, donde todo se desdobló también, donde votamos por un lado, votamos gobernador, por el otro lado presidente, por el otro lado, acá en Resistencia particularmente, se vota la Intendencia en noviembre. Sí, vamos a estar votando paulatinamente hasta fin de año. Pero bueno, sí pido que cada uno pueda tener la responsabilidad de acompañarnos. Aquí en Chaco, el Frente Renovador, que es el espacio de Sergio Massa, recién está en un semillero, recién estamos creciendo, recién nos estamos dando a conocer, recién estamos contando que no somos este espacio, ni tampoco este, que somos este y que estamos acá para comenzar a crecer. Nosotros estamos con Malena Malgarini a la cabeza en lo que es Mujeres del Frente Renovador y comenzar a abrir, comenzar a abrir para que vengan los jóvenes, las jóvenes, los empresarios, los emprendedores, a aquellas personas que no tienen por ahí un pasar y necesitan en búsqueda de algo, pero que ese programa sea un programa otorgado y controlado, que eso también muchas veces por ahí falta en los distintos estamentos. Los programas son muy buenos, falta control. Entonces yo creo que nosotros, sinceramente, con Sergio a la cabeza, damos una opción distinta a la que tenemos hoy. Damos una opción de ordenamiento, pero damos una opción de un modelo de país que respeta los derechos. Y que te los va a garantizar para vos, para tus nuevas generaciones y para todo. Después de aquí, lo que presenta un tipo, una persona, un tipo de espacio que te dice que ayer, por ejemplo, a mí me sorprendía y lo voy a contar. A mí me sorprendía ayer cuando él salía de dar su discurso en este espacio, ¿no es cierto?, donde plantean los libertarios. Toda la gente que estaba afuera hablaba con una bronca y con un odio, como que estaban y exclamaban y gritaban y ovacionaban con gritos. Y a mí me dio miedo. Me dio miedo porque realmente yo jamás construyo desde el odio, jamás construyo desde mirar y tirar tierra a la vereda enfrente. Nosotros acá construimos desde el trabajo. Entonces, si bien es cierto que nos falta, sabemos que lo que tenemos para ofrecer es garantizar los derechos. Un mensaje de cara a octubre. El trabajo arranca, van a tener reuniones pronto. ¿Tienen alguna noticia respecto...? Sí, 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 vamos a tener reuniones ya en lo que va de esta semana. La idea es poder reorganizarnos en Chaco, mantener los puntos. Nosotros acá en Chaco se ganó por un 36, más o menos, en lo que es la boleta completa. Y solo la presidencial fue un 41%, o sea que fue un poquito más. Así que, bueno, sostener las boletas celeste y blanca, invitar a todos que vayan a votar. Nosotros en septiembre tenemos una que es la provincial y las intendencias en el interior. Así que, bueno, invitar a todos que ejercen su derecho. Las urnas hablan, hay que saber escucharlas. El día después es muy importante, por eso me pareció muy bueno esta invitación que te agradezco un montón, de poder charlar a través de ustedes con los vecinos y vecinas. Y, bueno, el Frente Renovador aquí en Chaco, creciendo, apoyando a Sergio Massa, abiertos a toda propuesta y a toda persona que quiera sumarse.